Grabando directamente para las cámaras de mis amigos de Cádiz Films, compa Manny en el audio, su compa Cristian Ramos Jr. acompañándome los amigos de banda La Suprema de Manuelón cantando esta canción que lleva por nombre Cosas del Amor y suena y dice más o menos así. Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Que por hoy se fue un amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Tronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero aquí es tuyo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Que haya llegado yo a tu corazón Pues es el amor Y así suena la banda No lo olvidarás No lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas de tu edad Son cosas de tu edad Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor